Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 59 de la primera temporada de Moz de mi canal Bueno, no sé si deberíamos decir... vamos a intentarlo de otra manera Hola a todos y bienvenidos al penúltimo capítulo de la primera temporada de Moz de mi canal Si, habéis oído bien, la temporada de Moz se acaba Yo creo que ya ha sido suficiente con 60 capítulos que van a ser en total Y vamos a ver bastantes cosas que nos quedan por ver Vamos a intentar meterlas en un par de capítulos Lo primero que vamos a hacer va a ser irnos al infierno A buscar unos gasps Necesitamos unos gasps, así que vamos a irnos al infierno rapidísimamente Bueno, sí, sé que parecía que íbamos a ir al infierno Pero como veis, Minecraft me ha hecho una de las suyas He aparecido a 300 metros de casa sin nada en el inventario Así que... Me vais a ver a hacer trampas Muy bien, vamos a darnos lo que teníamos, más o menos Esta es una de las cosas por las que tenemos que acabar la serie Porque el mundo pesa demasiado Y a mi honor ya le cuesta horrible llevar este mundo Y por eso más que nada tengo prisa por acabar la serie No es porque me disguste la serie Porque me está encantando Y me está encantando como la estáis recibiendo sobre todo Muy bien, que más, que más Bueno, vamos a ponernos... Yo tenía un boy ring Tenía un ring con arcana A ver si me lo puedo dar ya en verde Perfecto Ah, me lo da en rojo Recordad que no lo queremos en rojo Creo que es en verde, en amarillo Verde Perfecto No queremos que eso nos estén de atrás la casa Uff, hemos perdido también las catalytic lanes Hemos perdido también El... ¿Cómo se llama este anillo del...? Eh, lo diría, lo diría... Si lo sé, lo digo... Pero como no lo sé, pues no lo digo... Es así de simple... Este anillo que lanza flechas... ¿Cómo se llama? Archangel Smite... Aquí, este... Por supuesto, la piedra filosofal... La transmuta tentable... Portátil... Y algunas bolsas alquímicas... Pero bueno, vamos a ponernos de momento... Una... Hemos perdido todo lo que llevamos en las bolsas... Exactamente... No hemos perdido todo lo que llevaba... Así que no me lo pongo... Y... Por supuesto, ya no vamos a hacer más trampas... Muy bien... Pues vamos a cargar... Nuestra armadura... Vamos a cargar nuestra... Nano Saber... Y vamos a hacer lo que pensaba hacer en un principio... Que era ir al infierno... A conseguir un gas tier... O una lagrima de gas... O una lagrima de gas... Perfecto... Perfecto... Bueno... Pues voy a cargar... Nuestra armadura... Nuestra... Nano Saber... Y... En cuanto tenga todo esto cargado... Volveremos... Iremos al Nether... A buscar alguna... Lágrima de gas... Para hacer lo que tengo pensado... Venga... Hasta ahora... Bueno... Estamos aquí de vuelta... Antes de irnos al Nether... Quiero que veáis... La energía... Que al hacer una Kleinstar Omega... Totalmente cargada... Que son 51.200.000... Como podéis ver... Todavía nos queda aquí... 2.800.000... He quemado todo lo que teníamos... Muy bien... Vamos a ver... Vamos a sacar una Kleinstar Omega... Que son... 24 millones... 26 millones... Podríamos sacar otra... Vale... No la vamos a sacar de momento... Y... Lo que vamos a hacer... Va a ser... Preparar otra florecilla... De... De generación de materia... Por ejemplo... Para cargar... Para tener más energía... Así que vamos a necesitar... 17 Collectors MK3... Muy bien... Muy bien... 17... Muy bien... 5 Relays MK3... Muy bien... Y... Un Energy Condenser... Muy bien... 16 millones... ¿Nos hacemos dos? Sí... Un... 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 Por... Uy... Esto que es... Que he sacado... Relay MK3... Cinco... Muy bien... Y... Un... 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 Muy bien... Pues vamos a llevarnos... Estos 6 millones... momento y vamos a dejar cargando esta otra que tenemos aquí muy bien como veis no nos queda nada simplemente nos queda la armadura de materia roja que es la que tenemos que transformar en el infierno y tenemos que hacernos dos florecillas de generación de materia no tengo sitio en casa y no me voy a poner a hacer obra como sabéis nos queda sólo este capítulo y el siguiente así que lo vamos a hacer tal que por aquí yo creo que aquí mismo aquí detrás muy bien por aquí vamos al lío collectores relays y condensers muy bien bueno que coño podemos volar muy bien collector relay collector 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 muy bien muy bien aquí irían relays por aquí por aquí por aquí por aquí muy bien y todo alrededor collector por aquí 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 y por aquí y por aquí y por aquí muy bien volamos un poco más aquí en el centro iría nuestro enoli condenser y nos faltaría collector 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 y collector nos faltaría poner bloques de glowstone pero vamos a hacer otro aquí un momentito muy bien collector relay collector collector muy bien por aquí perfecto vamos al lío rapidísimo no tan rápido lo quiero hacer que no me da tiempo a pulsar shift muy bien epa no nos hemos dado un pico jejeje bueno tenemos nuestra transmuta atentable así que vamos a coger nuestra claim star pico y diamante perfecto muy bien perfecto por aquí muy bien energy condenser collector 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 ojo tan rápido lo quiero hacer que no lo hago perfecto muy bien y necesitamos un poco de glowstone vale que he hecho por aquí bueno vamos a sacar dos materias rojas de un principio vale no me digas que no tengo nada de nada de carbón esto vale como fue el pregunto no vale no vale a ver un poquillo de carbón por estas paredes Nora ahí perfecto muy bien vamos a volar y vamos a coger un poco de carbón perfecto perfecto quiero el carbón para dejar nuestra mesa bloqueada en fuel así ahora metemos nuestra claim star y podremos sacar bloques de glowstone así de fácil muy bien perfecto muy bien esto por aquí y ahora tenemos que rellenar esto con bloques de glowstone perfecto 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 y perfecto muy bien aquí podremos que nos genere materia roja Muy bien Y vamos con el segundo Puede que me haga más incluso Porque Tenemos un montón de materia En un momento Materia roja Muy bien Pues ya tenemos dos florecillas aquí construidas Y Vamos al lío Vamos al Nether Ah bueno Nos he enseñado lo que he encontrado He encontrado un Pegaso Está aquí Es Manolete Hola Manolete Bueno pues he encontrado un Pegaso Y ahora lo podremos cruzar Sube Vale vamos a dejar Vamos a ponerles algo de luz Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a coger A nuestro unicornio Por ejemplo Por aquí Vale Unicornio Y tendremos que darles calabazas Bueno Luego le damos calabazas Vamos al Nether Que es lo importante Vale Me he caído Bueno Bueno cruzar los dedos A ver si Ahora no se nos estropea Bueno Tiene buena pinta Muy bien Estaremos en Peaceful Vale Muy bien Esto por aquí Vale Tenemos que buscar un Gas A ver donde hay Gas Por aquí Mira que bien va en el Nether Nos podríamos quedar a vivir en el Nether Si no acabamos la serie Que estamos muy arriba Muy abajo No se porque Ahí la va por todos los lados Yo soy muy listo Y no tengo marcado El punto del portal Como queramos volver Portal Que yo me pierdo Bastante fácil Muy bien Voy a buscar Mira aquí hay un ogro Toma ogro Hijo de puta Bueno Vamos a meternos con estos gilipollas A ver si Llamamos la atención De algún gas Y viene a pegarnos También Escorpiones En el En el infierno Como aguantan el calor Si alguien lo sabe Que lo diga Bueno Aquí hay una fortaleza A ver A ver si hay algún gas Por aquí ¿Qué es esto? ¿Es un esqueleto De oro? Y aquí hay ogros Toma Hijo de puta Lo siento Pero son superiores A mi los otros Tengo que matarlos Si o si No sé No veo ningún gas ¿Qué pasa? Tendría que haber algún gas Por aquí cerca Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Un poco de Solsan De paso Un poquillo Necesitamos mucha Muy bien Y un poco de Netherrack También Vale Perfecto Perfecto Con eso Suficiente Pues nada Voy a buscar algún gas Y en cuanto Encuentra alguno Volvemos a grabar Hasta ahora Bueno No he encontrado Ningún gas Pero He oído por ahí Que en la profundidad 11 del infierno Hay muchos diamantes Bueno El infierno Tiene Verrock También Por si no lo sabéis Muy bien Vamos a mirarlo 11 Por aquí Dicen que hay un montón De diamantes A esta profundidad Vale Muy bien Vamos a activar esto Vale A ver Que conseguimos Vamos a mirarlo Un poco Tenemos energía De sobra Con nuestra Cleanstar Así que Bueno Estos serán Diamantes No serán Diamantes No nos importa Mucho Parece Así que Diamantes Poquillos Esto Que será Más Más Tim Parece Pues para mi Que nos han Timado Aquí No hay Mucho Diamante De hecho No hay Ni uno Mira 10 20 Diamantes Pero si que parece Que hay Diamantes Voy a hacer una cosa Voy a ponerme ¿Cómo? O sea Me ha puesto Mi bolsa Y tengo Mis cosas A ver Me voy a permitir Hacer más trucos A ver Alchemist Blue bag A ver Vamos a ver Con la blue bag Ahora con todo Lo que he mineado Y tengo todo esto Por aquí Volando Va a ser un poco Difícil Bueno Voy a parar de grabar Ya veis Todo lo que he cogido Aún no ha entrado Todo Voy a esperar a que Todo esto se transforme Como veis Le voy a llevar un buen rato Porque he hecho un poco El salvaje aquí En el infierno Y bueno Voy a parar un poco el vídeo Y volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno ya estamos aquí De vuelta Me he puesto Las tres bolsas que tenía Y tengo todas las cosas Que tenía en las bolsas Es súper raro Bueno Vamos a seguir por aquí A ver si Si es verdad Esto de que A nivel A profundidad 11 Del Nether Hay un montón De diamantes Que ya no me creo nada Bueno Todo fuera Bueno 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 Lo que hay es un montón De lava A esta profundidad Bueno En todos los sitios Del Nether Hay lava No es una novedad No sé La energía Que estaremos gastando Un montón Seguramente Bueno Pero bueno Me la sopla un poco ¿Cómo vamos de energía? Cinco millones Pues como si queremos Destruir todo el Nether Voy a hacer un poco Salvaje Para que veáis A ver si esto es verdad O no es verdad Que tipo de cosas Podemos conseguir Del Nether Porque vamos Si es verdad Venimos a venir Al Nether En todas las series Vamos a ver Que hay para arriba Lava Lava No hay lava Bueno 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 El portal Está a 700 metros Pero no veo Ningún gaspa Tengo un montón De bolillas De lo que hemos recogido Por abajo Volando Vamos a ver ¿Queréis ver Cómo es el El techo Del Nether? Es interesante Es como La Verrock Pero con Netherrack Como veis Tiene agujeros ¿Sí? Sí Tiene agujeros Muy bien Pero no hay gaspa ¿Dónde están los gaspa? A ver Vamos a ver Opciones Global Mods Mocreatures Hostile Vamos a ver No Aquí no están Tienen que estar En Vanilla Mobs No Hostile Mods Ogros No sé qué No sé cuánto Voy a subir El límite De spawneo De De los bichos Malos Hostiles Vamos a poner 120 Por ejemplo A ver Si sale Algún gaspa Como veis Es una pila De ratas Eso sí Pero gasp Ni uno Mira aquí Hay un cristal Del Towncraft Tutu Opa Muy bien Pues nada Voy a estar aquí Un buen rato Buscando gasp A ver Qué pasa con ellos Dónde se han metido No sé Se supone Que siempre están aquí Tocando las narices Cuando venimos al Nether Voy a estar aquí Buscando Matando bichos A ver si aparecen Explosiones 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 son buenas Eso quiere decir que hay gasp O no Aquí hay una pila de bichos Eso sí Pero Zombies armados Es que Esto es raro Porque debería haber Pigman Gasp Blaze Es que tampoco hay Blaze Que pasa con Estos son Pigman O qué son No son Pigman Esto Son esqueletos Armados O Zombies Esto También son Zombies Ya me estoy mosqueando Vamos a ver Ghostile mobs Ogros Ogros de las cavernas Lobos salvajes Flames Wild walls Scorpions ¿Qué pasa? Que no Se puede Controlar Los mobs Del infierno Spawn limits Water mobs All world ¿Qué es eso del world? Vanilla mobs Esqueleton Creeper Ender Spider Zombie Wild Sea Go Despown No Water mobs Hostile Hellrat Aquí está el Hellrat Pero ¿Por qué solo está el Hellrat? ¿Dónde están ¿Dónde están los Pigmans Y todo esto? Spawn flame Inhard ¿Y qué estamos? Opciones Hard Mira Mira Un gasp Aquí Toma Toma Muy bien Pues vale Ya tenemos lo que queríamos Que no nos Lágrima de gasp Y nos Volvemos A casa Nos volvemos A casa Y además Por la vía Rápida Por aquí Yo creo que está Apagado Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No lo veo Pero 700 metros Vale Portal a 700 metros Las autopistas Del Infierno Autopistas Hasta el infierno Vamos 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 Portal 400 metros Mira Hola Amiguitos míos Tomar Vale Vale Vamos A ver Pues como os decía Este va a ser El penúltimo capítulo De la serie Probablemente Terminemos La serie En el capítulo Siguiente Bueno Probablemente No Seguro Vamos Vamos a acabar La serie En el capítulo Siguiente Lo que quería Lo que quería Decir es que Probablemente La temporada Siguiente De mods Dejemos El Technic Pack Iremos con Un pack De De mods Propio Bueno Estoy buscando Aquí Un poco más Y me cargo El portal Si Ha faltado Un poco Tu Vosotros Dejad Dejad Mi portal En paz Probablemente Iremos Con un pack De mods Propio Que estoy Preparando Ya Os pondré Tengo que pensar Como Os voy a enseñar Los mods Los mods Que voy a llevar Bueno Como veis Tengo el sonido Apagado Y siguen sonando Nuestros generadores Y demás Pues eso Tengo que pensar Los mods Que usaremos En el pack Todavía Todavía No lo tengo Del todo Decidido Bueno Vamos a ver Que clase De recursos Hemos cogido Vamos a ver 64 diamantes Puede que si Que haya bastantes Diamantes A esa profundidad Bueno Para recuperar Los diamantes Del end Ya sabéis Que tenemos Que volver A cocinarlos Así que Vamos a coger Esto por aquí Muy bien Pues esto Lo metemos En nuestro horno Y tendremos Los diamantes Igual que Todo lo demás Si queremos Recuperar Esto Hay que Cocinarlo Esto debe ser Lo que está Oveado El carbón Vale También Todo Hay que quemarlo Para recuperar Lo que quiera Que sea Bueno Pues vamos Al lío Necesito Un poco De cristal Así que Hierro 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 Tengo que Hacerme Una Grange Es porque No la tengo Así que Esto es Tengo Bueno Vamos a dejarlo Que se procese Un momentito Bueno No sé Por qué Está aquí Esto Ah sí Por unas pruebas Que hice Con las tuberías Logísticas Para enseñaros Las porque Está en esta versión Lo que pasa Que están En una versión Muy primitiva Y no funcionan Nada bien Entonces Por eso No os las he enseñado Esto Que era así Yo no me acuerdo Ni de craftear Una Grange ¿Cómo puede ser Esto Recipe Ah Esto Un veal Vale Pues nada Voy a tener que coger Algo de madera Vamos allá Madera Creo que estaba En este cofre De aquí Muy bien Por aquí Gratear Vale Por aquí Madera Cuatro Perfecto Muy bien Voy a dar Un poco de cobblestone Que creo que son Estos cofres De aquí Como veis Les he metido Gemas de la densidad Eterna Porque teníamos Muchos problemas De espacio Simplemente He dejado Un cofre Que solo Tiene cobblestone Por si acaso Se necesita cobblestone Para hacer algo Así que Hay un cofre Alquímico Siempre lleno De cobblestone Muy bien Así Y tenemos Nuestra Grange Perfecto Muy bien Pues ya podemos Volver a usar Nuestra máquina Vale 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 Yo he ido a pedir Algo de cristal Si No se Dame 10 o 11 de cristal Bueno He pedido 22 Muy bien Que vamos a ver En este capítulo Que todavía No os lo he dicho Que me he enrollado Ahí en el nether Y los problemas Que hemos tenido Y demás Y no os he contado nada Vamos a ver Algunas cosas más Del towncraft Que nos quedan por ver He salido antes A buscar Unos árboles De Eldritch Y he encontrado Ya tres corazones más Con el que teníamos Son cuatro Así que Ya podremos Hacer algo más Muy bien Muy bien Con cristal Que se habrá metido aquí Muy bien Perfecto Por aquí De esta forma Así Tenemos gas bottle Unas botellitas de cristal Que son las mismas Que se usan Para hacer pociones Vale Muy bien Vamos a infusionar Un poco de carbón No No Ah Porque no tendrá chicha esto Pues nada Vamos a quemar aquí Algún diamante Que trolleo me está haciendo esto Vale Muy bien Ahora sí Vamos a quemar algún diamante Por aquí Esperemos que no se salga esto Muy bien Un Carbón Glimer y Nitor Bueno Alumentum Perdón Que el Nitor es con la Glowstone Que a propósito Necesitamos algo de Glowstone Bueno Vamos a quemar aquí Cosas Esto se puede quemar No Ores No Verdad Bueno Esto vamos a dejárnoslo Muy bien Vamos a hacer otra cosa Que es enseñarle A nuestra mesa de transmutación La gas tier Así no tenemos que ir a por más Y yo ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No sé Me había olvidado Vale Glowstone 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 Algo de Glowstone Y algo más de carbón Por si acaso Perfecto Muy bien Vale Nitor Vamos con la Glowstone Vamos con la Glowstone Perfecto Perfecto Muy bien Combinamos nuestra incandescent de alimento con nuestra incandescent Nitor Al revés Y tenemos una estable de Arcade Singularity Vamos a hacer una estable Otra vez con Alien Fusion Mold Ya sabéis Vale Y tenemos una estable de Arcade Singularity Vamos a hacer una normal Un momentito Que esto es rapidísimo Vale Incandescent Vale Nos quedaremos sin combustible Vale De momento no Esto por aquí Esto por aquí Al revés Vale Muy bien Botella Por aquí Gastier Por aquí Y tenemos Destilet Entines Muy bien Botella Por aquí Nedrak Y tenemos Destilet Hate Muy bien Soul Sand Soul Sand Tenemos algo de Soul Sand Deberíamos de tener Pero no Vale Muy bien Vamos a quemar aquí Un poco Un poco De la de Rack Que pasa Nos podemos sacar Yo quiero Soul Sand A ver si tengo algo Por las bolsas Me dirás que no ¿No? Pues no quiero volver al infierno Por Soul Sand Así que Tendremos algo En nuestra máquina Que lo haya dejado ahí Por algo No parece Tendremos que no Tengo Nether Rear No sé qué No sé cuánto Nether Rack Y no tengo Soul Sand En el cofre de arriba Tendré Soul Sand No quiero volver al Nether Al Nether Sí Al Nether Aquí no Aquí Soul Sand Soul Sand Por favor A ver Otra opción Nuestra fábrica automática Sí Sí Tenemos Soul Sand Bueno En realidad son neto una Muy bien Pues volvemos a nuestro sartano Perfecto Por aquí Vamos a ver Vale Vale Soul Sand Y botequita Perfecto Y tenemos el estilo Souls Y Botequita Y Estable 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 Arcanic Singularity No Un estable Arcanic Singularity Y tenemos el estilo Hacker Muy bien ¿Qué vamos a hacer con esto? Vale, vale, vale Aquí está lo que he ido recogiendo Vamos a llevarnos también esto Y creo que nada más Vale Necesito Unos Arcanic Tinkering Tools Que están aquí Bueno Tenemos seis de Eldritch Aquí Vale Muy bien Pues Arcanic Tinkering Tools Y nuestro Eldritch Log Y tendremos Que meter más diamantes Muy bien Por aquí Un montón de diamantes Bueno Pues voy a procesar Toda esta madera Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno Estaba yo pensando Que mientras se procesa Nuestra madera Os puedo enseñar El por qué Hemos hecho Otra estabilita Arcanic Singularity Muy bien Creo que tengo Por aquí Enchanted Fabrics Perfecto Muy bien Pues vamos a ver Por qué Hemos hecho Enchanted Fabrics Ya sabéis Que esto se hacía Con lana y cuerdas Cinco de lana Así en estrella Y cuatro cuerdas Y tendremos Las Fabrics Luego las metemos Con nuestras Arcanic Tinkering Tools Y tenemos Las Enchanted Fabrics Muy bien Y dentro Metemos una estabilita Arcanic Singularity Y tendremos Un Portal Hole Muy bien ¿Qué hace esto? Pues esto simplemente Si lo usamos Tal que aquí Abrirá un ojero negro Y podremos pasar por él Al cabo del tiempo Se cierra Como veis Y si os coge dentro Pues palmáis Es fácil Bueno Vamos a ver Donde nos lleva esto Vale Nos hemos cargado Los huevillos Bueno Vamos a meterlos Otra vez aquí Vale Como siempre Armando alguna Perfecto Vamos a ver Esto Tengo que recoger Los huevos Muy bien Esto por aquí Vale Está todo lleno De huevos Esto no lo quiero Para nada Vale 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 Muy bien Vamos a transformar Esto Y hemos tenido Que coger Un wire Bueno No importa Porque como va A nuestro Deployer De momento No nos importa Bueno Pues como os decía El portable Haul Abre un agujero Y podemos Pasar A través De las cosas Por aquí Si os pilla Mientras se cierra Os va a matar Así que Tened cuidado Con eso Podemos hacer Un agujero Por aquí Y pasar Muy útil Para hacer Tener Guardias Secretas O algo así No lo uséis Con las máquinas Porque podéis destrozar Cosas Como habéis visto Con los cofres Bueno Por ejemplo Si somos un poco Agos Y no queremos Abrir la puerta Simplemente Le damos Con el portal Hole Y ya está abierta Muy bien Pues vamos a ver Como va nuestra Maderilla Vale 19 Bueno Pues ya tenemos Para craftear Alguno Así que Vamos a hacerlo Muy bien Maderilla Por aquí Tal que así Y vamos a empezar Con Destiltentines Así Vamos a ver No sé Cómo se crafteaba Bueno Bueno pues voy a mirarlo Un momentito La wiki Bueno la wiki Vamos a ver Dónde lo voy a encontrar A estas alturas Pero vuelvo Ahora mismo Hasta ahora Bueno ya estamos Aquí de vuelta Bueno vamos a ver Cómo se craftea Esto Que me olvidaba De los corazones Vale Muy bien Por aquí Muy bien Por aquí Maderillas Por aquí Bueno De momento Tengo para craftear 3 Vamos con el Destiltentines Al revés Esto debería ser así A ver Bueno este es el Travelling trunk Vale Este si lo vamos a craftear Directamente Muy bien Será que cambian Las posiciones De esto Bueno tenemos Uno Voy a mirar Cómo se craftear A los otros tres Bueno Volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno No me vais a creer Pero aquí Había un ogro Me cago En los puñeteros Ogros De Dios De hecho Había dos Había uno Un poco más Acá Que lo maté Sin que Hiciera nada Aquí Está muerto Y este De aquí Era más peligroso Aún Era de los De fuego Y Lo maté Justo Cuando ya Estaba En mi casa Dentro Así que Nada Otra vez A reconstruir La casa Muy bien Pues No os vais A creer Tampoco Donde he encontrado Cómo se craftean Los trunks En una página Japonesa Bueno Sin palabras Me he quedado Bueno Vamos a ver Necesito Arcanetinkering Tools Que se han acabado ¿No? Vale Bueno Vamos por aquí Muy bien Vamos a ver Arcanetinkering Tools Putos ogros De Dios Me cago Tan su padre No me digas Que no lo metemos En el sistema Si lo metemos No me toques Los pies Si lo metemos Tenían que poder Buscarse aquí Arcanetinkering Tools Aquí están Vale Pues como os he dicho Lo he encontrado En una página Japonesa Que no entendía Ni papa Pero tenía ahí Los crafteos Bastante bien Explicados Por cierto Os lo creáis O no Estaban muy bien Explicados Los crafteos En la página Japonesa Os la pondré En la descripción Del vídeo Para que la veáis Porque es un poco gracioso Que encontrar la explicación De Del towncraft En una página japonesa Bueno ¿Qué? ¿Dónde están Nuestras arcane Tinkering Intools Ahora me dirás Que no No está ¿Dónde estará? Trolleos Y más trolleos De Minecraft Vamos a pedir otra Estoy mirando Dónde van las cosas Y dónde se quedan Porque en algún sitio Se están quedando Que no deberían De quedarse Vale Me dirás Que esto no se está Quea ¿No? Es verdad Tienes toda la razón Del mundo Esto no se está Quea Bueno Vamos a arreglarlo Rapidísimamente Pico 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 Muy bien Vamos a ir por otro lado Madera Ocho de madera Bueno Cofre Por aquí Perfecto 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 Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Request Crafting Satellite Tengo la crafting No No tengo la crafting Así que voy a pedir una crafting También Por aquí Satellite Crafting Vamos a ir por aquí Vamos a coger Nuestra Satellite Pipe Vamos a ponerla aquí Rapidísimamente Vamos a darle Con la Eba inglesa Y vamos a ponerle El ID 13 Muy bien Perfecto Vale Vale Esto Crafting Logistics Pipe Por aquí Vamos a ponerla Tal que aquí Y Vamos a ponerle Importar Vale Importar No Tu Así Vale Ahora sí Importar Le quitamos Todo esto Muy bien Y Vamos a decirle Que pida Una No nos va a servir No nos va a servir Porque solo podemos ponerle Tres cosas Tres cosas Que no salte El copyright Por esto Bueno ¿Qué nos falta? Tenemos Pico Palacha Nos falta una pala Vamos por aquí Una pala A ver Tú no Tú tampoco Tú tampoco Tú Muy bien Pues Tú No te quiero Para nada Bueno Bueno Sí Te quiero Así que Vente Para aquí Vamos a Crastearlo aquí Muy bien Pico Pala Hacha Y azada Y Y Bueno Cristal de BIS Arcanetinkering Tools A ver si Podemos librarnos Un poco De todo esto Cristal de BIS Arcanetinkering Tools Que por supuesto No se está Bueno Por lo menos Hemos dejado Esto un poco Más limpio Bueno 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 Perfecto Por ahí Bueno Como os decía Tenemos que crear Cuatro Travelling Trunks Así que He ido a por Soul Sand Y vamos a Crastear Con Botequitas Y Soul Bueno Tenemos que Infusionarlas Vamos a Esperar Que termine Esto Vale Muy bien Ya tenemos Madera Por aquí Botequita Soul Sand Y voy a Tener que ir A por un poco Más de cristal Lo que estoy viendo Bueno Vamos a Gracias a los dos Travelling Trunks Que nos faltan Botequita Corazoncitos Y Madera Al revés Muy bien Travelling Trunks Tres Vale Pues tenemos que pedir Un poco más De cristal A ver Dame Tres De cristal No se lo que Llevaremos de capítulo Puede que sea Bastante largo Pero bueno Como es el penúltimo No importa Que sea un poco Más largo Así Los que Tenéis Ansias de serie Pues tenéis Un poco más De serie Muy bien Por aquí Botequitas Perfecto Vamos a Meter otra Botequita aquí Muy bien Soul Sand De estilo Soul Perfecto Crastear De estilo Soul Corazoncillo Y madera Muy bien Al revés Y tenemos otro Travelling Trunks Perfecto Muy bien Pues ahora Con el Travelling Trunks Tenemos que infusionarlo Por ejemplo Con el Stilt Hanger Así Tal cual Esto es lo que Ponía la página Japones Muy bien Y tenemos El Gritty Trunks Con el Stilt Entines Y tenemos Ahora lo veremos Que tenemos Que tenemos El Rooney Trunk Vale Y con El Donde está Aquí De estilo Hate Bueno ya tenemos Dos De los Cuatro Aquí están Los cuatro Como es el Stilt Hate Va a ser Claramente El El Angry Trunk Muy bien Como es Odio Y está Enfadado Así que Será El Angry Trunk Lo más seguro Aquí lo tenemos Angry Trunk Perfecto Muy bien Pues ya tenemos Nuestro Travelling Trunk Angry Trunk Rummy Trunk Y Angry Trunk Muy bien Vamos a hacer otra cosa También Que es Infusionar Uno de madera Con el portal Hall Que para eso Lo habíamos hecho Simplemente No porque lo fuera A usar mucho En lo que nos queda De serie Y es para Enseñaros La Aportation One Muy bien Vale Pues vamos a ver Que hace todo esto Que acabamos de craftear Muy bien Mi casa Hijos de puta Cabrones Bueno Voy a irme un poco lejos No No porque los Angry Trunks Hagan algo O O sean peligrosos Porque no No hacen nada Simplemente Bueno Vamos a ponerlos Este Es el Angry Trunk Este está enfadado Así que Lo que va a hacer Es atacar a cualquier Bicho hostil Quien se nos acerque Este Es el Traveling Trunk Este simplemente Nos sigue No hace gran cosa Este Es el Angry Trunk Este Es un avaricioso Y se lo quiere Todo para él Así que Irá recogiendo Automáticamente Las cosas que hayan Las cosas que hayan Por el suelo Y Nos queda por ver El Roomie Trunk Que es como el Traveling Trunk Pero con más espacio Este es el Traveling Trunk Que tiene dos filas Este es el Roomie Trunk Que tiene cuatro filas Este es el Angry Trunk Este es el Angry Trunk Que tiene tres Y este es el Angry Trunk Que también tiene dos Muy bien Pues iremos caminando Y nos seguirán cuatro cofres Dando botes Así de simple Los podemos mandar quedarse O pueden venir Tampoco Tampoco Tiene mucho misterio Bueno Vamos a ver En que consiste La Portation One Clic derecho Y como vemos Hemos hecho desaparecer Un bloque De Stone reforzada Clic derecho otra vez Y vuelve Podemos coger cualquier cosa Incluso Os voy a enseñar Para que lo veáis Muy bien Estos son spawners de cerdos Así que Clic derecho Spawner se va Clic derecho Spawner vuelve ¿Para qué se usa esto? Pues se usa para reconstruir Los portales Del Towncraft Y También se puede usar Para lo que yo pensaba hacerlo Bueno Vamos a ver Si esto no ha acabado Ya con el spawn Que había aquí Que puede que sí No Está aquí Esto es un spawn No 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 ha cargado todavía Vale Esto es un spawn de arañas Lo que pasa es que todavía No ha cargado ¿Veis el angry trang Atacando a las arañas? Todavía no ha cargado el mundo Por lo que Sí Ya está Lo he cogido Muy bien Pues volvemos a nuestra casa A nuestra casa Bueno Vamos a dejarlo por aquí En el techo de los vecinos Por ejemplo Le damos clic derecho Y tenemos un spawn de arañas En el techo de los vecinos Como vemos Se gasta bastante pronto Pero es bastante barato Hacer Son el Dictrinberg Combinados con nuestra Portable Hall Así que En próximos capítulos Haremos algo con esto Ya os podéis imaginar Que será un Mock Grinder Sí Va a ser un Mock Grinder Facilito Facilito Y Y bastante productivo Ya lo veréis Ah Por lo visto Aquí no te gusta estar Porque hay antorchas ¿No? Pues vamos a buscar Un sitio Donde No hay antorchas O las quitamos Antorchas Fuera Y vamos a dejarles Un regalito A los vecinos En el techo Muy bien Pues este ha sido Todo el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Bueno Espera Vamos a A juntar A nuestros caballitos Así Os dejo con la intriga De que Que pasará Que no pasará Bueno Vamos a ir a por Unos Unas calabacillas Bueno Nos quedarían por ver Algunas cosillas Pero Yo creo que sí Que estaba Ya bastante bien La serie Hemos Tenemos más De 30 horas De serie Que eso No lo habéis visto En España Creo que a nadie Y en el resto Del mundo Creo que pocas personas Tienen una serie De Minecraft De más de 30 horas Como tenemos aquí Muy bien Vale Muy bien Vamos a juntar Aquí A estos dos Calabacillas A ver Esto Esto A la doble Ración de calabazas A ver si Dan algo Decente Pues nada Esto ha sido Todo el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentar Me gusta Favoritos Y bueno Si sois nuevos Y os gusta lo que veis No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!